La verdad que cualquier parecido con la vida real es más que coincidencia, y llegó el momento de nuestro evento central, aquí tenemos al Rey Corbin, este es un lucha entre equipos en su sedán, en su trono, ambulante, su majestad recorre, y esta noche en Friday en SmackDown es presentado por Progressive, te puedes ahorrar mucho dinero uniendo los seguros de casa, esta última motocicleta, la verdad que hay una diferencia en opinión aquí en la mesa de transmisión, unos como Graves dicen que el Rey ha logrado las cosas debido a su dedicación y arduo trabajo, Cole dice que el hombre se ha ganado las cosas porque es un llorón, y con sus lágrimas de cocodrilo, trata de meterse en el lado débil de la gente, y ahora lo más grande de todos, que estos hasta hace pocos días se están dando de manos, se odiaron y ahora tienen que hacer equipo, claro, deben de hacerle daño al perro mayor y a su primo, James y Coleman contra Jey Uso, y el perro mayor quien regresa a la acción a SmackDown luego de siete meses de ausencia. Y estamos de regreso con ustedes, familia, Friday Nights SmackDown, momento, del evento central, acción entre equipos, ahí tenemos ya el record en compañía de Sheamus, Uso, un beso pesado en esta acción. Y el oponente, el primer rato de 228. Jey Uso, con 228 libras, Jey Uso, y rápidamente ataca Sheamus, lo evita Jey, conecta con la derecha, al rey Corbin, arremete con tacleada, el hombro al frente y se lo lleva por delante Sheamus. Tratando de tomar ventaja rápidamente antes de que aparezca el perro mayor, Sheamus estrellando a Jey contra la barrera, lo mete de vuelta en el rey, ahí viene el rey, cuidado. Otas en la cara para el rey Corbin, se defiende a Jey, la campana ha sonado, no aparece todavía el perro mayor, meten en la esquina a Jey, Jey se agacha cuando atacaba el rey Corbin. Ahora está en peligro dos contra uno aquí, derecha a la mandíbula para Sheamus, otra idéntica para Corbin, otra más, Corbin lo levanta, se desliza, derriba Corbin, lo domina, da cuenta, uno y medio para el rey Corbin, súper patada en la zona media para el monarca. La lucha, se supone que no sea una en desventaja, oh, Dipsic, seis pies bajo tierra, encima, engancha en la cuenta, dos y medio sobrevive Jey. Y todo eso aprovechando la ausencia del perro mayor y me parece que, tal y como se habían escuchado, existen los rumores de que el rey Corbin, le había dicho a Sheamus, mira chicos, no creas en eso de que son familia, aquí solamente a Roman Reigns, le importa a Roman Reigns, no le importa ningún primo ni nada. Y me parece que está teniendo razón en ese momento el rey Corbin. Se suponía que esta era una lucha entre equipos, y aquí están haciendo papilla a Jey Uso, lo acaba de plantar de espaldas brutalmente contra la lona del guerrero Celta, al relevo. Parte del plan para aniquilar a Jey. Relevos cortos y golpes poderosísimos. Piso tenis para Jey Uso. Lo colocan sobre la cuerda superior, presión en la nuca para que la cuerda le lastime la garganta. El rey Corbin desde las cuerdas. ¡Uh! Falla, se lastima. Faltada la zona media para él. Jey, clásico, Moffitton. Pogarnata, como dicen por ahí, cargando al rey, el rey se baja del camión, la empuja Jey, Jey que sigue con el lazo a un desprevenido. Sheamus patada al mentón para el rey Corbin. ¡Uh! ¡Qué fluidez! ¡Zambullida Samoana! En fracción de segundos le desbarata el esqueleto aquí al rey Corbin. Viene, busca la distancia, apropiado de esquina a esquina. Y aquí van a aplazar al rey Corbin. Como le enseñó Kishi, Kishi. ¡Oh, está aquí! Pero también falla. Se ha apartado a tiempo de peligro al rey Corbin. ¡Oh, no! Enorme ruido blanco encima. Le coloca el codo prácticamente en la nariz a Jey, pero sobrevive. La cuenta en dos para Jey Uso. Brutal castigo está recibiendo Jey Uso. Y me parece que eso es el anuncio de una Brown Kick que puede ser el final del combate. ¡Un momentito, un momentito! Justo a tiempo quizá. Lo que venía era el Brown Kick, no el perro mayor. Aquí viene el campeón universal. ¡Fuera el Brown Kick! Hasta la que bloquea, Xemos a la otra. No puede bloquearla, la recibe en toda la cabeza. Termina en la esquina, remete ya. Ahora sí. Como le enseñó Kishi lo castiga. Va al costado, se impulsa, viene. Súper topetazo a través de las cuerdas. El récord es impactado y termina la espalda sobre la mesa de transmisión. Viene por lo alto. Está inspirado Jey Uso. ¡Y se lanzó! Súper plancha cruzada lo carga en pleno vuelo. Xemos pero pasa por encima del guerrero salta. Y lo batea con una súper pata. La señal sensacional en el mentón. Queda tendido. Y ahora va a lo alto Jey se roba el relevo. Roman se lanza de todas maneras con plancha cruzada tipo zapita ranita Jey Uso. No se ha dado cuenta de que Roman Reyes tiene ya el relevo. El árbitro decía ver eso a Jey Uso. Y Roman Reyes es el que va a castigar ahora. Está acechando. Lo tiene en la mira. Lo tiene medido. Hoy viene tremenda lanza. Y lo partió en dos. El campeón universal lo cubre. Le engancha la pierna. Y la cuenta llega a tres. Y con su gran estilo propio. El hombre se presenta. Destroza. Y se va con la victoria. Por supuesto vamos a hacer gustos. Aquí el que trabajó. El que sudó. El que sufrió en la lucha. Fue Jey Uso. Al César lo que es el César. Pero. Roman Reyes ha hecho exactamente lo que hizo cuando ganó el campeonato universal en Payback. Aparece en el momento apropiado. Cerró el relevo. Jey ni siquiera se había dado cuenta de que su primo le había tocado la espalda. Se lanzaba. El hombre estaba inspirado. Encendido. Súper plancha cruzada sobre James. Pero el que logra la victoria y la gloria. La póster con esa tremenda lanza explosiva y venenosa. Es Roman Reyes. Se lleva la victoria. En esta lucha entre equipos. Roman Reyes. Sin embargo amigos. Recordemos que a dos semanas. Este domingo. Roman Reyes va teniendo que defender. Esa perecea. Frente a su propio primo. Jey Uso. En Class of Champions. Ahí estaba el asesor especial del jefe tribal. Old Heeman presentándole el título. Y ahí está. Jey Uso levantándole el brazo. A su primo que lo mira como. ¿Qué diablos estás haciendo muchachito? Y esa confianza. ¿Quién te la ha dado? Esto se pone cada vez más interesante a nivel de familia. Pero hablando de su familia. Los quiero mucho. Cuídense. Esa lo que ha pasado es la voz cabrera. A Tuki.